Desde que te fuiste, sabes, me he vuelto más fuerte Tuve que entender y resolver los problemas de la gente Después de tanto tiempo no aprendido a decir que no Te juro que lo intento, no me apures por favor Tantos días perdidos en buscar tan profundo en mi mente Soluciones para todos mis errores de adolescente Justo cuando iba a hablar, me quedé inconsciente Y ahora solo quiero gritar, para vivir en el presente Después de tanto tiempo no aprendido a decir que no Te juro que lo intento, no me apures por favor Después de tanto tiempo no aprendido a decir que no Te juro que lo intento, no me apures por favor Me cuesta decirte todo lo que siento Porque tengo miedo de que te vayas de nuevo Pero ya estoy solo, solo para siempre Pues eso es lo que me hiciste creer Porque aunque vuelvas, todo ha cambiado Y ya nada es lo mismo Y ya no me vas a creer Después de tanto tiempo no aprendido a decir que no Te juro que lo intento, no me apures por favor Después de tanto tiempo no aprendido a decir que no Te juro que lo intento, no me apures por favor Después de tanto tiempo no aprendido a decir que no Te juro que lo intento, no me apures por favor Después de tanto tiempo no aprendido a decir que no Te juro que lo intento, no me apures por favor Te juro que lo intento, no me apures por favor Te juro que lo intento, no me apures por favor